Imagínate que estás de lo más campal dando tus noticias en vivo y directito ante tus televidentes y de pronto ¡oh sorpresa! ves de lejitos que se acerca tu jefe con una gran sonrisa tu sacada de onda pero siempre con una gran sonrisa los saludas y ¡zas! ¡despedida! y ante todo el mundo ante los camarógrafos tus compañeros periodistas las maquilladoras los estilistas tu vecina tu prima tu papá tu mamá y a ti no te queda más que sonreír y no perder la compostura aunque por dentro estés muriéndote de coraje y confundida ¿cómo? ¿cómo? suena a una película de terror envuelta en deudas pero sí señoras esto le pasó a un conductor hace poquitito porque la noticia está recién salida del horno y probablemente hasta ya has visto el relajo que se ha vuelto esta polémica porque dime tú qué harías en esa situación pero si no te has enterado y ni sabes de qué vídeo hablamos te pongo en contexto todo esto sucede en nuestro querido méxico porque si nos gusta despedir de las maneras más creativas y en esta ocasión fue creado por parte del director general del canal 66 luis arnoldo cabade que se presume que pensó que ese era literal el mejor momento para despedir a alguien no me parece que este chico sea muy listo y bien este conductor de la desdicha se llama gustavo macalpín quien se encontraba en el último cuadro de su jornada del programa ciudadano 2.0 dando sus mejores frases y con su carismática personalidad de un momento a otro el director salió en la pantalla en vivo del set saludándolo el chico visiblemente confundido le correspondía a sus elogios el mayor le comentaba sobre lo inmenso que estaba agradecido por su trabajo cuando de repente eso debe doler pero como todo un profesional no se fue de papeles mantuvo su compostura y le agradeció por los siete años que estuvo conduciendo para este canal y es que hasta gustavo dice así super sacadísimo de onda y hasta nosotras quedamos como que está pasando aquí vaya que tampoco nos esperábamos que lo despidan de esa manera muchos especulan que esa fue una manera de castigarlo por haber criticado a la gobernadora de baja california y revelar ciertos asuntos financieros de su esposo pero ahora el presentador ha roto el silencio un previo aviso no me dijo nada antes ni minutos ni horas ni días ni semanas pero tampoco nada después él comenta que hubiera querido una mejor despedida y respeto pues no sólo ante él sino con sus televidentes que seguían el programa y es que él tampoco sabe si la razón de su despido fue por lo de la gobernadora es una correcta para decir si fue por esto porque toda la gente me lo pregunta entonces vayan y pregúntenle a ese señor me explico y finalmente le preguntan si el dueño del canal le pidiera que volviera a conducir el programa él nos responde que le diría que no le diría que no le diría que muchas gracias por el tiempo que se me dio la oportunidad de trabajar en esa plataforma pues para él sí fue algo que no le gustó nadita y además pide que mejor en lugar de recontratarlo que le ofrezcan una disculpa que le diría que lo que tiene que hacer es ofrecer una disculpa porque lo que hizo es algo muy grave y lo mínimo que debe hacer es disculparse conmigo así como lo vieron esa fue la respuesta del ex conductor del ciudadano ante esta nueva polémica que a todos ya él nos dejó sorprendidos como te hubiera sentido en su lugar alguna vez te han despedido de una manera particular te leo abajito y mira si te suscribes podrás enterarte de todos los chismes más picocines de la televisión chaito ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!